... Grandes traidores a España, desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son pasajes históricos en los que vemos como diversas personas a lo largo de la historia de España han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. De ahí que les recomendamos encarecidamente su lectura. En fin, más asuntos que tenemos que abordar. ¿Qué pasará con los presupuestos generales del Estado? ¿Serán aprobados con el apoyo de Podemos, por ejemplo? ¿O después de lo que pasó ayer con Podemos, que tumbó un decreto del gobierno, se han distanciado las cosas? Hoy mismo, la portada del diario La Razón destaca que Podemos castiga a Sánchez y evidencia a sus 84 diputados en un rechazo histórico en el Congreso. Se trata del cuarto decreto tumbado en 40 años, el de alquileres. Así fue la votación y el resultado anunciado por Ana Pastora. Vamos a comenzar las votaciones. Punto único con validación o derogación de reales decretos leyes. En primer lugar, Real Decreto Ley 21.2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Comienza la votación. Presentes, 345 más dos votos emitidos telemáticamente. Sí, 103. Señorías, les ruego silencio. No, 241 más dos votos emitidos telemáticamente. Abstención es una. En consecuencia, no queda convalidado este Real Decreto Ley. Hay quien asegura que esta votación en contra del gobierno ayer no quiere decir nada y que el apoyo de Podemos a los presupuestos está garantizado. En esos términos se explica, por ejemplo, la vicepresidenta Carmen Calvo, que está convencida de que conseguirán sacarlos adelante. Por eso colocamos unos presupuestos que ojalá no hubieran llevado a una senda de gasto del 1,8, a la que no renunciamos. Por cierto, no renunciamos. Si la podemos sacar adelante, cambiaremos y adaptaremos el proyecto de presupuestos al 1,8 si pudiéramos y saldríamos del 1,3. Y además para nosotros no tiene nada que ver el lógico que desde el campo independentista se lance el mensaje, que son sus propuestas. Para el gobierno los presupuestos solo están sometidos al debate de los grupos parlamentarios en la Cámara, al debate normal de cada año y en cada momento de cuáles son las partidas necesarias, las que se pueden discutir, lo que se puede cambiar o no se puede cambiar en la tramitación, pero no están afectos a nada más. Veremos lo que ocurre con esos presupuestos. No sé, ¿qué impresión te da? Hombre, yo lo que veo es que Podemos ve esfumarse sus posibilidades a la Alcaldía y a la Comunidad de Madrid y se lo va a hacer pagar caro al PSOE. De hecho, es un aviso a Navegantes, es un aviso que le hace Podemos al PSOE, ya lo comentaba antes, con la marcha del señor Errejón. Y me parece que el señor Sánchez lo va a tener muy crudo porque lo que le ha venido a recordar el señor Iglesias al señor Sánchez es, cuidado, que el gobierno está en mis manos. Es que es verdad. Y o doblegas, sí, pero parece que el señor Sánchez con esto de tanto vuelo en el Falcon se lo había olvidado. Y lo que no sabe es que sigue estando preso del populismo más extremo de izquierdas, de los nacionalistas, de los independentistas, de los golpistas y, claro, esas consecuencias al final, sus dimes y diretes internos se trasladan a la estabilidad de unos presupuestos generales del Estado, de un gobierno y, al final, lo que decía también Sergen, es la estabilidad de todos los españoles. Sí que tiene razón, ¿no? Porque entre el Falcon, el helicóptero y a William Verso... Por las nubes, todo. Este hombre no para y está donde no debe estar, ¿no? Pero en relación al tema de los presupuestos, yo no creo, vamos, ya lo he dicho y lo mantengo, no creo que vaya a tener problemas en conseguir que le aprueben los presupuestos, el techo de gasto, el endeudamiento de todos los españoles y la que nos va a llegar en impuestos que aún ni han pensado cómo van a ser y cómo no van a ser. ¿Y por qué? Pues es que es una cuestión simplemente por proseguir, por seguir. Es que, al final, si no aprueban los presupuestos, tenemos unas elecciones generales. Y en unas elecciones generales tenemos... Vamos, nosotros no, nosotros encantados con que fueran mañana mismo, ¿no? Ellos tienen un serio problema, porque independientemente de lo que puedan decir las encuestas del Partido Socialista, pues los resultados no son los que se dicen y con la división que estamos viendo en estos días, en Podemos Unidos, Unidos Podemos o como quieran que se llamen, pues van a conseguir menos representación en el Parlamento. Y ahí sí que nos viene bien Rafael Aleidón para que le quite representatividad, ¿no? Y luego, por otra parte, no se nos olviden los otros socios que son bastante importantes para el sustento de Sánchez de Moncloa, que son los nacionalistas catalanes, los independentistas. Y estos sí que no están por la labor de que se repitan elecciones antes de finales del 2020, porque les supondría finalizar o retrasar lo que ellos quieren, ¿no? La declaración de la República, la independencia y demás. Sí, pues se ha dicho ya aquí anteriormente. Sí que me parece un aviso a navegantes para el Partido Socialista. En este caso, yo no lo he visto y me parece una buena valoración el hecho de que esto puede ser un aviso simplemente a Sánchez por parte de Podemos debido al conflicto con la Comunidad de Madrid. Me suena o me parece factible, la verdad. Y ya concretamente, hablando de los presupuestos, pues unos presupuestos pactados en la cárcel, que están solamente para contentar a golpistas y compañía, donde se aumenta un 68% más las inversiones para Cataluña. Madrid, por ejemplo, el aumento es del gran total de 0,1. O sea, una vergüenza. Y, finalmente, unos presupuestos que tienen unos ingresos inflados, más de 24.000 millones de euros que se prevé ingresar. Pero no solamente eso, que algo que ya me parece rocambolesco completamente, que es unos impuestos que no existen a día de hoy. O sea, es algo que lo nunca he visto. Vas a ingresar un tanto por ciento por algo que no existe. Bueno, pues, sinceramente, me parece más que una mala broma, me parece una pesadilla. Bueno, yo hoy estoy muy positivo. Me parece una magnífica noticia. La verdad es que da gusto contigo. Hoy estás positivo, coincides con Ciudadanos. Hasta tres veces te he contado esta noche. Hasta tres veces. Eso no, porque no tengo confesionario cerca. A ver, ten cuidado con esto, que a mí esto me pesa toda la noche, la conciencia. Vamos a ver. No, me parece muy positivo, porque, en primer lugar, la ley era una barbaridad. Era una barbaridad. La ley era un sinsentido completo. Si habéis tenido oportunidad de conocerla, es que era un sinsentido de arriba abajo. Y, en segundo lugar, porque yo, a diferencia de lo que he oído en la mesa, de que los presupuestos están garantizados, yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro, porque si habéis tenido el interés, seguro que sí, yo no me lo salí entero, pero los he usmeado, yo no creo que ni tan siquiera, por parte, fíjate, con la trascendencia que puede tener, como tú bien decías, que se estén pactando en la cárcel, los presupuestos, puedan ser adelante. Son unos presupuestos en los cuales, desde el punto de vista societario, mercantil o fiscal, se generan unos impuestos en cadena de una magnitud tal, de una magnitud tal, que harían imposible o inviable muchas sociedades. Se elimina el impuesto, o sea, lo que era antes la exención por doble imposición entre empresas del grupo, se elimina. Se elimina el 21-3. Se suben los tipos del patrimonio. Es decir, por lo tanto, es tal la barbaridad que se está incluyendo, que yo no estoy viendo a un PDCAT con su electorado burgués catalán o a un PNV con su electorado burgués vasco apoyando unos presupuestos de esas características. Yo no lo tengo tan seguro. Han sido de tal magnitud y tal agresividad que no creo, que no creo, insisto, que ni la burguesía catalana ni la burguesía vasca se ha acabado de aprobarlo. Y esto, si coincide con los demás, es un aviso navegando, sin duda. Bueno, veremos lo que ocurre, igual que veremos qué es lo que pasaría en caso de que hubiera ahora elecciones generales. Hoy tenemos un nuevo sondeo de Metroscopia publicado por el diario 20 Minutos que viene a explicarnos lo siguiente. Dice que se recupera la situación del bipartidismo, es decir, que tanto PSOE como PP empiezan a remontar esa situación de caída que habían sufrido en los últimos tiempos. En primer lugar, coloca al Partido Socialista con un 23,7% del voto y en segundo lugar con un 19,1% al Partido Popular. Es decir, que le devuelve el segundo puesto al Partido Popular en demérito de Ciudadanos porque asegura que tanto el partido de Albert Rivera como Podemos empiezan a bajar. Un 17,8% le da a Ciudadanos y un 17,1% a Podemos, al partido de Pablo Iglesias. Respecto a la irrupción de Evox, dice que sigue experimentando crecimiento pero a un ritmo más lento, es decir, que empieza a estabilizarse y le deja en un 12,1%. La verdad que, como les decimos siempre, estos sondeos no son más que encuestas que de momento no tienen ninguna validez. Cuando lleguen las elecciones ya veremos lo que ocurre, pero nos sirve para comenzar un poco la situación. ¿Qué os parece? A ver, Sergio, a su partido le da ligero retroceso. Bueno, a ver, su crecimiento respecto a las elecciones actuales y bastante importante. De hecho, en Andalucía todo el mundo decía que Ciudadanos no iba a tener ningún tipo de futuro y ha sido el partido que más escaneos ha ganado. Entonces, también es verdad que me parece que actualmente las encuestas, a pesar de que puedan dar más a Ciudadanos, a pesar de que luego se vean otras cosas completamente diferentes en las urnas como por ejemplo en Andalucía, no me creo mucho, soy muy escéptico hoy con todas las encuestas. Con todas las encuestas, sinceramente. Sobre todo después de las cocinas del señor Tezano hemos llegado en las gremios menos. Pero sí que hay una de las cosas que me gustaría puntualizar. Yo vengo de dos sectores donde se utiliza muchísimo el marketing, se utiliza muchísimo las encuestas, se utilizan mucho los focus grupos, etcétera. Y sí funcionan ahí, funcionan en el sector privado. Voy a dar dos ejemplos. Yo estaba en Suebs y también he estado en Seat, como bien sabe usted. Dos empresas que utilizan de manera constante el marketing, tienen las encuestas, etcétera. Y sí que funcionaban ahí. Entonces, lo que no entiendo es por qué sí funciona en el sector privado de una manera muy fiable y sin embargo, cuando vamos a hacer encuestas sobre política, aquí ya todo se rompe. Porque una cosa es preguntar a un usuario qué coche le gusta o qué bebida le refresca más que preguntar cuál es su ideología política, a quién vota o a quién votará. Pero entonces, haciendo encuestas, yo he hecho análisis de encuestas, etcétera, por mi tesis doctoral, pero entonces, yo hay una de las cosas, creo que, atendiendo a lo que acaba de decir y lo comparto, creo que hay que hacer unas preguntas un poco más civilinas. No se puede, ¿usted a quién va a votar? Pues yo votaré a quien quiera. ¿Usted quién es para decirme en la actualidad a quién voy a votar? Creo que hay que jugar de una manera menos directa, menos agresiva y a lo mejor replantear las impuestas. Bueno, Antonio José, a su partido le da recuperación, dijera recuperación después de la pérdida y caída de los últimos tiempos. Lo que queda. Pero, en ese sentido, yo creo que, también es verdad que son fotos fijas desde el momento, las encuestas siempre para el Partido Popular nunca han sido favorables, de verdad que nosotros tenemos un electorado, bueno, pues que es muy crítico con nosotros, como debe ser, y también que le cuesta reconocer que al final, cuando la cordura, el sentido común y muchas otras cosas se ponen encima de la mesa, acaban votando al Partido Popular porque creen que somos los que mayor experiencia de gobierno tenemos, los que siempre hemos sacado del atolladero al país y, bueno, los artificios con la gaseosa pues los dejamos para otro momento. En ese sentido, estamos muy tranquilos, más todavía después de afianzar lo que es el Partido Popular y después de este fin de semana con una convención donde hemos salido súper ilusionados, muy reforzados e ideológicamente muy bien armados y en ese sentido pues esperar el cauce natural de las cosas y yo sé que ese cauce nos va a volver a traer grandes éxitos al Partido Popular. Frank, curioso que le dé recuperación al Partido Socialista con la que está cayendo y con el gobierno de Sánchez. A mí es lo que me resulta más curioso en los últimos meses en todas las encuestas que miro, veo y las que analizamos aquí en el estudio y además cada una es de una de una demoscopía total diferente con ideologías de izquierda, de derecha y demás. Yo lo que creo que se lo tienen que hacer un poquito pensar porque al final aquí lo que no sabemos son los datos reales sobre los que está hecha la encuesta y eso es muy importante conocer la muestra la estratificación de la misma y sobre todo el margen de error y luego otra de las cosas es saber a qué personas son las que porque no es lo mismo preguntar personas y poblaciones no es lo mismo preguntar en una población del sur de Madrid que preguntar en el barrio de Salamanca de Madrid eso es importante que lo sepan quienes nos escuchan a la hora de que se puedan enfrentar a una encuesta pero claro es que aquí lo que chirría y no solamente me chirría a mí yo creo que la mesa probablemente estará de acuerdo conmigo y muchas de las miles de personas que ven los intocables de Distrito Televisión es que el Partido Socialista después de siete meses y con la sarta de mentira que nos están contando todos los días con el pacto tan civilino de gobierno que tienen con terroristas independentistas neocomunistas y demás no se lo creen ni ellos mismos porque si tuviésemos esos resultados no me cabe la menor duda que doctor Plagio convocaría elecciones a la primera de ya ¿qué te parece Rafael? pues yo voy a en esta ocasión no voy a ser no sí me la creo es más y me creo que la evolución va a ser desafortunadamente va a ser que el color azul va a subir y desafortunadamente y luego explicaré por qué porque tú estás más a la derecha porque tú estás más a la derecha que el Partido Popular es que la color azul no está a la derecha bueno es que tú estás más a la derecha que Vox eso también lo sabemos va a bajar el verde porque va a ir frenándose el verde desafortunadamente va a frenarse el verde el naranja va a va a bajar también en favor del azul y fíjate esto me está costando también y me tendré que hacer acto de contrición y confesión y demás pero 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 sí me lo creo y me creo que esto a enero que está hecho a enero del 19 el Partido Socialista sí que tenga ese crecimiento y me lo creo porque pese a que el análisis que hemos hecho encima de la mesa es claro de que la actuación es un sinsentido por parte del PSOE sí es verdad que están vendiendo una cosa que es la pacificación a cualquier precio del problema de Cataluña cuidado y eso eso tiene un peso eso tiene un peso es decir oye que no haya un lío en Cataluña hay gente que el que no haya un lío en Cataluña lo premia desafortunadamente para mí desafortunadísimo pero lo premia por lo tanto sí que me creo eso e insisto creo que el Partido Popular está haciendo el abrazo del oso el coro azul está haciendo el abrazo del oso sobre el verde eso le está haciendo crecer desafortunadamente por ahí me gustaría que no fuera así porque no creo en el Partido Popular ni en el rearme ideológico moral doctrinal todas estas cosas del Partido Popular creo que es más de lo mismo lo que salió el otro día y creo que creo que también Ciudadanos con el mensaje de la actuación del Partido Popular va desafortunadamente va a perder en favor del Partido Popular pues ahora tendremos ahora tendremos ocasión de hablar de los separatistas catalanes será después de una pequeña pausa ah y por cierto analizaremos también aunque solo sea por un momento la situación en Venezuela donde como saben Juan Guaidó el presidente de la Asamblea Nacional se ha autoproclamado como presidente interino de Venezuela y hasta Donald Trump lo ha reconocido como presidente legítimo estamos todos preocupados pensando cuál puede ser la reacción de Nicolás Maduro pequeña pausa y les contamos de Nicolás Maduro ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos y consiga y consiga y consiga Gracias por ver el video. No se pueden disfrutar cuando estás desconectado. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rango. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Vala! Con España Cuesta. Todos los domingos, de 10 a 12. Todos los domingos, de 10 a 12. Esta noche en Los Intocables estamos preocupados acerca de lo que pueda pasar en Venezuela. Hoy mismo, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, se ha autoproclamado como presidente encargado de Venezuela. Y lo ha hecho en la gran manifestación contra Nicolás Maduro en Caracas. Con un discurso entusiasta y esperanzador en la plaza Juan Pablo II de Chacaito. Ha estado rodeado de una gran multitud, una gran concentración. Y Guaidó ha jurado la Constitución para asumir la presidencia del país durante lo que ha querido llamar el gobierno de transición, que quiere forzar la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Ha dicho, hoy voy a dar el paso con ustedes, invocando los artículos de la Constitución. Ante Dios, Venezuela jura asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Dijo, como les decimos, ante esa multitud en Chacao, en Caracas. La Casa Blanca ya se ha pronunciado oficialmente y el presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Lo que nos preocupa ahora es lo que puede hacer Nicolás Maduro. ¿Qué impresión nos da? Yo creo que es una decisión muy meditada, pero tengo la sensación que cuenta con el respaldo de los Estados Unidos de Norteamérica detrás. Si no, Juan Guaidó no hubiera tomado esta decisión, y más cuando hace unos días lo detuvieron y lo pusieron en libertad. También hay otro factor importante que nos puede dar una pista, y es la detención de 26 militares hace unos días que intentaron un levantamiento contra Maduro. Podrían haber sido la avanzadilla de este alto acto multitudinario. Como tú bien decías, la Casa Blanca y Donald Trump ya lo han reconocido, y el mismo presidente norteamericano ha pedido al resto de países de Occidente que empiecen a reconocer la presidencia de Guaidó. Yo creo que tenemos que estar muy expectantes porque el momento es muy delicado y en cualquier momento, valga la redundancia, el mismo dictador venezolano puede montar un espectáculo que no nos guste. Actuación necesaria y única. No había otra opción. O sea, no cabe otra opción. Valiente, muy valiente. Este hombre está jugando la vida, sin lugar a dudas. Pero era la única solución. No cabe. O sea, no existe ante la actitud de un Maduro, ante la actitud del posicionamiento que está adoptando, no cabe otra solución. Por lo tanto, aplaudirla, toda la solidaridad, que Dios le proteja. Y sí comparto con Fran. Él se ha encomendado a Dios en su juramento y yo le encomiendo también que le proteja en este momento tan delicado para el queridísimo país venezolano. Creo con Fran que esto cuenta con el apoyo de Estados Unidos. La quinta flota puede estar dando vueltas ya muy cerca de Venezuela. Es un momento apropiado también por el tema, la próxima situación entre Colombia y Brasil. El cerco está muy... Hay una situación... Es muy importante lo de Bolsonaro. El tema de Bolsonaro. Sus fronteras están ya muy blindadas en este momento. Y no olvidemos que, para lo bueno y para lo malo, o para esa moral o doble moral de los americanos, siempre hay un helicóptero que recoge a un noriega y se lo lleva a una cárcel en Florida. ¿De acuerdo? Con lo cual, no me extraña absolutamente nada de que, entre un intento de levantamiento cruento por parte de Maduro, Maduro terminará en un helicóptero camino de Sarasota, en un penal en Sarasota. Sí, Estados Unidos y Canadá ya han respaldado al nuevo presidente interino. Y Albert Rivera también ha comentado que pide el apoyo por parte del gobierno de España a este nuevo presidente. Espero que, en este caso, Pedro Sánchez actúe en consecuencia y dé el apoyo. Me parece que España juega un papel fundamental con Venezuela. Creo que no se puede mirar hacia otro lado. Ahora es el momento de dar el apoyo. Ahora es el momento de ser realmente con ganas de querer cambiar las cosas. Y ahí me gustaría que Pedro Sánchez actúe en consecuencia porque creo que ahora es el momento. Pero Pedro Sánchez ya sabemos cómo es. Totalmente. En la misma línea de todos los compañeros de mesa. Creo que es una oportunidad, pero también es verdad que es una oportunidad que tiene sus tintes peligrosos, porque no va a ser tan fácil y esas consecuencias esperemos que no sean trágicas. En ese sentido, evidentemente, apoyar esta proclamación y, desde luego, reconocerla. Sin más, y que, desde luego, por fin vuelva la libertad a un país hermano como es Venezuela. Y que en este país, además, en España, viven muchos de ellos atormentados todavía con lazos que les unen de fraternidad y de familias que se han quedado allí totalmente partidas en dos y que muestran su preocupación diaria por cómo se va todavía estropeando o se va deteriorando más el país día a día. La situación yo creo que es insostenible y el miedo que me embarga personalmente es las consecuencias que va a tener de esa salida si es que se produce finalmente del señor Maduro. Bueno, pues todo nuestro apoyo a nuestros hermanos venezolanos y desearle lo mejor a Juan Guaidó y que haya un futuro para Venezuela. Seguimos en Crónica Nacional. La verdad es que las divisiones entre los separatistas catalanes empiezan a hacer mella, pero es que la verdad es que seguir manteniendo a un fugado como Puigdemont en su refugio de Waterloo, mientras está torpedeando todo lo que no le convenga a él personalmente, bueno, pues está cansando a los diputados que están en el Parlamento. De momento, el fugado Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es el tribunal al que él desprecia para denunciar que la Mesa del Parlamento de Cataluña, presidida por Roger Turrén, vulneró sus derechos cuando tomó la decisión de retirarle el voto delegado. Justamente esa discusión acerca de la posibilidad de delegar el voto o no, es lo que puso inicio a todas estas diferencias entre Esquerra Republicana y Junts per Cataluña. Y por cierto, siguiendo en política catalana, el ex conseller de Interior y ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquín Forn, que está actualmente en prisión preventiva en la cárcel del Lladunés por la causa contra el 1O, ha anunciado su candidatura a la Alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Lo ha anunciado hoy en una carta que ha publicado en Twitter. Dice, he tomado la decisión de encabezar una candidatura integradora, solvente y transversal para ganar la Alcaldía de Barcelona. Quiero liderar un proyecto de transformación de la ciudad sólido y riguroso para situar a Barcelona de nuevo en el centro de todo. Lo dice un hombre que está en la cárcel en espera de justicia. Esto es lo que está pasando en Cataluña. Da mucha seguridad, que una persona que está en la cárcel quiere liderar un proyecto sólido y solvente, seguro, que respeta la ley. Y mientras tanto, el fugado en Waterloo, buscando amparo en el Tribunal Constitucional. Ese tribunal que se ha pasado por el triunfo varias veces. Ahora entiendo a Inmaculada Colau cuando el otro día en unas declaraciones decía que quería hacer debates electorales en las prisiones. Claro, para darle la posibilidad a fondo de poder trabajar. Pero vamos a hablar. Vamos a un talego a hablar. Sí, claro. Ya hemos negociado los presupuestos generales del Estado y ahora vamos a negociar el Ayuntamiento de Barcelona. Esto es un sinsentido, hombre. Esto es la antología del disparate. Esto es un disparate. Que un señor que vulnera el Estado de Derecho, que comete uno de los crímenes con mayor condena que existe en nuestro Código Penal, que se atribuya la capacidad de poder presentarse ante... Legalmente la tiene, no está inhabilitado, no está inhabilitado, o sea que legalmente la tiene, desafortunadamente. Pero que se presente ante la sociedad para ofrecerse como garante de un proyecto, es la antología del disparate. Y que el otro vaya a ampararse en el constitucional, cuando está huido. Es que es una cosa de verdad de la antología del disparate. Además, la mesa del Parlamento tomó una decisión... Esto tiene que ser broma, ¿no? Porque se lo dice el Tribunal Supremo. Le dice, oye, que no se hubiera ido otra vez a la encuesta en este caso. Claro, claro. Es un episodio más de este esperpento esquizoide que nos están representando una tras otra el señor Puigdemont. Y desde luego, pues hombre, a nadie engaña a estas acciones de la película. Ahora, como estoy optimista, como estoy optimista, muy optimista hoy, esto es un síntoma de descomposición. Sí, bueno, pero... Y este síntoma... No, pero ya están dándose los síntomas de la descomposición. Y eso es fundamental. O sea, la ruptura entre ellos, este tipo de alegatos. A ver, estos síntomas de descomposición, este inicio, creo que es el principio del fin, o uno de los principios, o puede ser el principio del fin, de esta deriva tan loca que... Yo siempre he pensado que el fin podría venir por el tema económico, ¿no? Porque ellos están bastante... Cataluña está bastante endeudada, las empresas catalanas venden muy poco, o venden muy poco fuera de Cataluña, están necesitadas, y yo creo que por ahí puede venir y puede ser interesante. Pero el hecho de que Puigdemont presente un recurso ante el Constitucional es estratégico. Es estratégico totalmente... ¿Estratégico o esquizofrénico? Las dos cosas. Absolutamente. Dentro de la esquizofrenia tiene su estrategia, y su estrategia es Estrasburgo, porque como Estrasburgo se ha vuelto loco y somos el único país del mundo que respeta, o de Europa que respeta las sentencias de Estrasburgo, pues él dice, ¿dónde tengo yo mi salida aquí? En Estrasburgo. ¿Qué han hecho? Me han vulnerado esto, me han vulnerado tal, los derechos humanos, me han vulnerado el derecho a una vida digna y a un salario, a un no sé qué. Eso es lo que va buscando Estrasburgo, y que lo exoneren por esa vía. Y ahí es donde no tiene que caer el Tribunal Constitucional y devolver esa causa donde está, que es en el Supremo. Y es el que obligó, bueno, el que le dijo a la Mesa del Parlamento lo que tenía que hacer, porque si no teníamos claro dónde íbamos a ir a parar. Sí, la verdad que estamos en un momento esquizofrénico total. Más que nada porque, por ejemplo, hemos tenido el Conseller de Interior que está pidiendo ayuda, por ejemplo, hemos hablado del taxi, pues es devolver competencias del taxi a nivel nacional, etcétera, pero uno quiere ser un país independiente y lo quiere regular todo y no quiere que le diga nada al Estado. Y luego, sinceramente, creo que también como partido político, ya no sé si es partido, plataforma, lo que sea, un club de amigos, pues que se estén basando en un fugado de la justicia, sinceramente, y que esté dictando el destino de Cataluña vía, pues no sé, WhatsApp, sinceramente. Me parece, me parece esperpéntico todo lo que está sucediendo. Pero ese debate lo tendremos que tener otro día, pero ese debate no es culpa de ellos, ese debate es culpa de la Unión Europea, que está permitiendo. Y del gobierno español. Ojo, y del gobierno, y del gobierno, y del gobierno español en la actual. Este punto es un punto que ha sido el abandono por excelencia de la Unión Europea al Estado español. Por eso nuestro presidente nacional en su momento también habló de eso, del tratado Schengel, que se puso un poco, no en cuestión, pero que si para este tipo de cosas no funciona o no puede actuar, pues claro, habría que replantearse muchas cosas también. No, por eso, este es un punto que yo creo que es crítico, porque yo creo que el origen de este problema lo hemos tenido clarísimamente en la falta de solidaridad de la Unión Europea con respecto a España. No se hubiera producido, esto, si este señor no es un español, este señor es un alemán, que comete los mismos delitos o presuntos... Ya estaría solucionado. Bueno, es que está solucionado, pero vamos, está solucionado a las 24 horas. Ha sido un desprecio hacia los PIC, y en este caso PIC como nos denominan, un desprecio hacia los PIC que evidencia clarísimamente... Sin embargo, yo creo que el inicio de esa dejadez de la Unión Europea sobre España ha sido debido a los gobiernos que hemos tenido después del señor Aznar. Lo digo porque con el señor Felipe González se consiguieron los fondos FEDER, se consiguió... Bueno, eso venía ya en el paquete. Bueno, bueno, pero sí, venía, pero hay que reconocerlo que estaba bien. Para mí hizo también bien el señor Aznar la entrada en la zona euro. Me parece, yo sí que estoy a favor, y el libre mercado, por supuesto, libertad de capital es libertad de personas, porque eso está absolutamente demostrado que mejora la economía de cualquier país, especialización de cada uno de los países. Pero es que, a partir de ahí, luego ha habido un vacío absoluto por parte de los gobiernos españoles, empezando por Zapatero, donde miró hacia otro lado, su dejadez en la Unión Europea fue total, y obviamente estamos pagando las consecuencias el día de hoy. Sí, pero cuando se produce este caso y se fuga a Puigdemont, con la adquiescencia de los servicios de inteligencia del Estado y la misma vicepresidenta, aquí lo que debió de ser necesario por parte del gobierno de Rajoy es dar un golpe en la mesa y decir, oiga, a ver qué es lo que pasa aquí. Schengen, Schengen, si no sirve para mí, no sirve para nadie. Y dar un golpe en la mesa y suspender Schengen. Bueno, pues de momento, esto es lo que hay y eso es lo que tenemos. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Don Frank Trejo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias Antonio José Mesa por haber estado con nosotros. Mil gracias. Muchas gracias Rafael López Dieguez por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y también Sergio Bravezo, muchas gracias un día más. Es un placer. Nos vamos, pero les dejamos con la película. Esta noche, Coronel Redel, un drama bélico protagonizado por Klaus María Brandauer, basado en una obra de teatro de John Osborne, a su vez inspirada en hechos reales. Mientras se produce la desmembración del imperio austrohúngaro, nuestro protagonista Redel ingresa en el ejército donde asciende de forma meteórica. Llegará a la graduación de Coronel y ahí tendrá un brillante papel al frente de los servicios de contraespionaje. Que disfruten ustedes de la película. Nosotros volvemos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal!